¡Hola! Bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Diana y hoy les tengo un vídeo un poco diferente porque vamos a reaccionar al nuevo tráiler de A Todos Los Chicos de Los Que Me Enamoré Always and Forever Lara Jean ¡Ah! Estoy muy emocionada, creo que en español se llama para siempre Lara Jean no estoy muy segura, pero ¡Oh my God! Estoy muy feliz ya tenía muchos meses como en pausa de familiar sobre estos libros y es que, bueno, les platico en un vídeo que les voy a dejar en la descripción tengo mi mini historia con estos libritos sí, aquí nada más tengo los dos primeros primero, segundo y es que hice una video reacción cuando salió la segunda película bueno, el segundo tráiler y pintaba para hacer una súper película a mí el libro me gustó, pero no me encantó tanto como el primero, por supuesto y cuando vi la película la detesté muchísimo la detesté demasiado, sí, la vi dos veces no recuerdo por qué pero quedé tan... de la película, de la adaptación que ya no quise leer el tercer libro porque ese lo tengo súper pendiente todavía me quise dar una pausa de esta trilogía que me encanta pero no quería llegar a detestarla así como detesté la segunda película y pues esperemos que esta tercera esté súper bonita como la primera y pues también tengo que leer el libro aquí lo tengo, vean lo que precioso está todavía no tiene post-its ni nada porque está nuevecito la idea es poder leer el libro antes de que se estrene la película a ver cómo le hago yo espero empezarlo el primero de febrero porque van a ser una lectura conjunta y pues por supuesto que me voy a adelantar ahorita voy a ver el tráiler probablemente me spoilé pero pues no importa de verdad no puedo esperarme tanto tiempo para no ver nada necesito ver ese tráiler y pues vamos a ver cómo nos va con la reacción y ahora sí vamos a empezar esta reacción acá ya tengo listo el video sí ya le di me gusta y lo retuiteé porque no pude aguantarme pero prometo que no lo he visto fue bastante difícil no verlo hasta me puse a ver otra película en lo que estaba lista para grabar esto y pues es momento de darle play una, dos, tres oh my god, Peter no, qué padrísimo me encanta qué bonito qué bonito qué bonito oigan, amó demasiado a Peter eso es perfecto oigan, amó demasiado a Peter 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 i can really see myself living there you know this is a little dramatic even for you can you guys turn around this is so embarrassing not a chance chrissy oh my god no no es cierto oigan no ya está venté mi celular necesito empezar ya pero ya con este libro oh my god ay no 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 me muero de verdad vean mis ojos llorosos es que no puedo con tanta cosa preciosa Lara Jean es tan tierna Peter es tan hermoso todos son geniales el papá de Lara Jean me encanta oigan se ve que va a estar bonita esta película de verdad espero que esté bonita tengo mis expectativas algo altas después de la decepción de la película 2 sí la odié a más no poder y por eso no he leído este tercer libro pero este por ahí me dijeron hace unos meses que lo iba yo a amar y pues espero que sí porque no no puedo saben es muy difícil cuando vas a llegar al final de una trilogía de una saga de una historia porque es cuando los empiezo a posponer más y más y más porque no quiero que termine aunque obviamente puedo releerlos pero esa sensación de leer por primera vez una historia de principio a fin y cuando sabes que ya va a llegar al final es como de ay no quiero no quiero que se acabe y pues así estoy con estos libros así voy a estar con la película pero de verdad estoy muy emocionada muy feliz y pues si no se han dado cuenta puse por aquí unos elementos en el librero para ambientar este video igual también ando como que muy color rosa porque la reina es muy tierna y pues corazoncitos rosa así y vean aquí están los fungos de la reina de Peter tengo también dos separadores y una velita no es mucho pero pues algo es algo de verdad amo con todo mi ser estos libros bueno podría decir que el primer libro el segundo me gusta sí pero no no tanto y pues espero que este libro me enamore y me haga seguir fanileando más y de verdad si ustedes no han leído estos libros se los recomiendo son súper bonitos me encantan son muy tiernos y bueno ya no de verdad estoy sin palabras ya quiero que se estrene la película ahora sí creo que ya puedo respirar un poco más me emocioné mucho sí y pues ya hasta aquí voy a dejar el video porque si no voy a estar media hora hablando de estos libros no sin antes recordarles que me sigan en mis redes sociales se suscriban al canal si no lo han hecho activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando suba un video nuevo y eso es todo bye bye